Y al inicio del año y durante la pandemia, ustedes saben que fue una etapa muy difícil para nuestro sector. Hasta el mes de marzo de 2020, la ocupación hotelera era del 47%. Cuando se declara la pandemia, viene una situación muy preocupante para quienes nos dedicamos a esta actividad, del 47%, la ocupación baja a un 2%, situación que se vuelve muy delicada.